El equipo de Paco Olmo se va a jugar el triple, Mahalba Seichi, triple. Que viene de hacer un grandísimo partido en la liga, se acaba de colgar literalmente del aro. ¡Qué barbaridad! Paco pone la directa, abre para el lanzamiento de tres de Tomás, un triple. Lo tenía prácticamente solo en la esquina, con una marquita para anotar. Ahora se juega el triple Kalinowski, le hacía falta. No consigue anotar el triple, el rebote para Moneke, dentro canasta para el Baxi Manresa. Diez segundos en este ataque del Río Breogán, ese es Kalinowski, triple, triple de Tyler Kalinowski. La grada de animación del Básquet Manresa. Todo mola. Agentes. Volver a ver a la gente en el pabellón. Sí, sí, sí. Tomás son en quinta marcha, sirve el balón para la Liu, pero no. Y ahora se cuelga del aro. Paco, a la primera, no consiguió lo que andaba buscando el Baxi Manresa. A la segunda sí, para poner el más catorce. Daniel Picarrón para Paco. Paco, otra vez el espectáculo. Otra vez este hombre colgándose del aro rival. Vamos al 42, casi quien está la tercera. 86-75 del Baxi Manresa frente al Río Breogán. Paco, otra vez el hombre colgándose del Baxi Manresa frente al 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 B